Bueno, Nicaela, contame. ¿Qué te anda pasando? ¿Por qué estás acá? Bueno, mirá, yo la verdad es que soy irregular, pero últimamente no me está viniendo. Como que me preocupo un poco. Claro, bueno. ¿Y vos, Nicaela, sos sexualmente activa? Bueno, entonces yo le dije al flaco, ¿viste? Tipo, chabón, yo no te voy a... ¿entendés? Entonces cuando le dije eso es como que se me... ¿Lo rompiste, bolida? No, no, pelotuda, no. Se pone, se le salió el cosito, nada más. ¿Ves que se pone así? Bueno, chicos, vamos a hacer un dictado, así que necesito que estén todos en silencio por al menos 5 minutos que va a venir la directora de Amán y dice que estén todos callados, ¿ok? Comencemos con el dictado. En 2015, después de 20 años, por fin se confirmó la duda de si existía la capa de visibilidad de Harry Potter y el resultado es afirmativo. ¿La capa existe? ¿Y qué carajo te pasa, Suárez? Estoy bien, estoy bien. Bueno, sigamos con el dictado, chicos. ¿Por dónde iba? La capa se encuentra en los sures de América, en Argentina y se dice que está custodiada por Macri, el nuevo presidente de Argentina. La va a usar para tocar las ideas de todas las niñas. Suárez, ¿qué carajo te pasa? Digo, porque me estás cagando la clase. No, 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 no. A su vez dicen que van a utilizar la capa para acabar con la corrupción y para acabar con todas las guerras del mundo. Suárez, tomatela. ¿Por favor? Hola familia, ¿cómo están? ¿Cómo están? Mi amor, qué linda que estás quedando. ¡Gracias! 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 Una madera tan chiquitita, una cosita así, la pomponera, que la agarraba y decía, la mascava, que me sobra el naricito. ¿Cómo están mis bebés? ¿Te acordás de mí? A la Juan, a la Chú, a la Lee, a la Pomponera. ¿Te acordás de tu tía? ¿Qué? Eh... La, 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 la tía... La, 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 la... ¿Cucú? ¿Lola? ¿Lola? ¿No? No. No. Mira, Cookie. Yo, al final, vas a ir a la fiesta de Nati. Mirá que va a estar rebuena. Chicos, tengo que decirles algo. ¿Qué pasó? Estoy embarazada. ¡Qué garrón, mi amor! ¡Felicidad! ¡Para! ¿Vos estás feliz? Este año, ¿por qué se confirmó la vida desde que existía la capa de felicidad de Harry Potter y el resultado es afirmativo? La capa existe ahí sin carajos de pasos, ¿cuál es? Bueno, sigamos con el dictado, chicos. ¿Por dónde iba? La capa se encuentra en las naciones de América, la Argentina, la gente dice que está suicidada por más de nuevo que entiende la Argentina. La voz está para tocar la felicidad de nuevas las niñas. ¿Sabes qué carajo te pasa? Digo, porque me está cagando la clase. No, 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 no. A mí me dicen que habrá utilizado la capa para acabar con la corrupción y para acabar con todas las guerras del mundo. Bueno, chicos, sigamos con el dictado. Cuando las capas por fin se encontraron, me... ¿Quién fue el pendejo, hijo de puta, que me tiró el puto papel? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Paren, paren, 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 chicas, esperen, miren, miren, miren este chiste. Es buenísimo. A ver, dale, 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 dale. Se enciende el zoológico, ¿no? Se enciende el zoológico. ¿De quién sospechan? ¡Te los llamo! Reíte para que no se sienta mal. Reíte para que no se sienta mal. ¡Suscríbete! ¡Aaah! ¡Suscríbete! ¡No volve, chicos, de la ventana! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!